Con la llegada del Día de San Martín, con la proximidad del puente de la Constitución, llega el momento de que en muchas familias en el ámbito rural todavía se celebre la matanza. Pero, ¿creen que tanto como antes se están perdiendo las tradiciones? Pues no sé, hombre, depende cada persona y cada familia, no sé. Por ejemplo, con las nuevas tecnologías y demás, por ejemplo, el hecho de mantener ciertas tradiciones, de estar en persona, por ejemplo, en navidades que se acercan ya. Hombre, yo creo que no. Yo creo que por muchas tecnologías que haya, si se va a seguir cenando en Navidad. ¿Es que no son cibercenas? No, yo creo que no, hombre. Vamos, yo por lo menos, yo, mi familia no, tampoco está todo el mundo con el móvil, no sé. Pues yo creo que sí, lógicamente la gente va perdiendo las formas, no conoce el tema. Entonces, caben menos, caben menos, creo. Hombre, los tiempos, pues ahora es más fácil ir a la carnicería a comprártelo por partes que no matar un cerdo como antes, pero oye. Hombre, en Salamanca capital o con los cerdos paseando no sería normal. Ah, ya claro, por eso. Ya no hay matanzas, eso se acabó, eso queda ya para la historia casi. Hay gente que lo hace, pero son en los pueblos, son en las zonas rurales, pero aquí en Salamanca no. ¿Cuánto hace que no va una? Pues ya no me acuerdo, yo ni me acuerdo. En mi familia la hacíamos todos los años, pero desde hace, yo qué sé, pues 30, pues ya no hemos vuelto a hacer. Pues se compra la carne, se compra la carne y luego ya no tienes que mantener al cerdo ni nada por el estilo. Era casi un día de fiesta o dos. La matanza era lo de menos, ¿no? Bueno, había que comer lo del día. ¿Las chichas? Las chichas y más cosas. Los riñones, las mollejas, la sangre, todo. Nunca jamás, yo todos los años voy a casa de mi hermana. ¿Y cómo se celebra allí la matanza? Allí se mata el marrano y luego cuando va a reconocer la lengua se come el hígado y las mollejas. ¿Están ricas? Están cojonudas. Están cojonudas. Están cojonudas. Gracias.